¿Cómo están queridos amigos de TikTok? Por acá les saluda la Cotebel. El cáncer de mamas es la segunda causa de muerte más frecuente en Chile. Y nadie está ajeno. Nuestra querida amiga Hilda Inostrosa está pasando por su segundo cáncer de mamas en la vida. Gracias a Dios, ambas veces ha salido bien. Sin embargo, aún no está libre y todavía queda mucho de tratamiento para asegurarnos que ella siga con nosotros. Por eso que hoy día te vengo a pedir, por favor, que nos ayudes dando un pequeño aporte, lo que puedas, desde tu corazón, desde tu bolsillo, lo que te sea posible para ayudar a Hilda que está luchando contra esta dura enfermedad. Hago un llamado a que te pongas la manito en el corazón y que te des cuenta que nadie está libre y que mañana podrías ser tú. Así que te dejo los datos de Hilda para que tú puedas hacer tu aporte en esa cuenta. Ella está luchando como una guerrera fuerte en contra de esta enfermedad que le cuesta la vida a muchas personas de nuestro país. Muchísimas gracias.